Muy buenas a todos gente, hoy os traigo un juego que he visto hace pocos días en el canal, exactamente ayer, en el canal de Señor Serpiente y hablaba de un videojuego, un survival nuevo que han sacado en Steam, free to play, totalmente gratuito y en el que puedes jugar con tus compañeros. No es el típico survival, hablemos de un estilo más cómodo, es bastante más indie, con menos presupuesto, pero tiene algo muy importante este survival, no solo que gráficamente no sea la hostia, porque las cosas son un juego que no tiene texturas, es muy cúbico, pero es un juego muy, muy completo. En cuanto a movimientos, animaciones, todos los objetos que puedes conseguir, la casa que te la puedes construir, vehículos, que ya puedes conseguir vehículos y puedes ir en vehículo, y está hecho bastante bien, los coches tienen luces por la noche, para ser un juego beta y para no tener gráficos es un juego bastante, bastante completo y seguramente un survival que, como digo, no tiene por qué tener buenos gráficos para ser un buen juego, sino que el juego sea bastante jugable. Aquí por lo menos no tiene los típicos fallos que tienes en DZ, con los zombies que van por capítulos a atacarte, que van desapareciendo, aparecen, no le das, si le das, aquí los movimientos, las animaciones, etc. Está muy, muy bien retocado, pero bueno, que a la gente no le guste por los gráficos, pues también se entiende, la gente ahora está más acostumbrada a juegos con bastante más gráficos, pero es un juego que no decepciona a nadie seguramente, y lo que quería hacer era una serie, bueno, esta va a ser single player, para que vaya a ir viendo el juego. Voy a intentar enganchar a algunos cuantos amigos o a algunos suscriptores que quieran jugar para hacer que esta serie la podamos hacer online, con varios jugadores. Anda, pues mira, esta es donde había empezado, que no había muerto, había muerto, tío, ¿por qué estoy aquí? Coño, y si esto es un puto campo de golf, tío. Bueno, a ver, eh, dame un segundito, voy a dejar que me mate el zombie. Mira, un zombie cocinero, tío. Una pelotita de golf. Mira, los hoyos, como molan. Y, ¿puedo coger la pelota? Mátame. Bueno, a ver, respawn. Ahora está. Bueno, como veis, este es el videojuego, las animaciones, pues bueno, pues, como os he dicho, esto no es un juego que gráficamente sea la hostia, pero tiene una base que es, que tiene un buen crafteo, eh, puedes craftear un montón de cosas para sobrevivir. Anda, empiezo en el mismo sitio. Vale. El respawn de momento, por lo que veo, es el mismo. Tiene cosas implementadas que, como Minecraft, también puedes cortar los árboles, pero no los podrás cortar con la mano, sino que necesitarás objetos como hachas y demás para cortar los árboles. Y implementar más objetos para poder hacer, eh, una latita de vidra. Bueno, sin que me toque el zombie. Voy a intentar que no me toque. Voy a intentar coger la lata. Bueno, voy a tocar, ¿no? No, 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 no. Bueno, vamos a ver, eh, hacia dónde podemos ir, porque estoy bastante, bastante perdido. Y lo que os sigo diciendo, eh, vamos a investigar un poco lo que viene siendo todo el juego. A ver, vamos a mirar aquí en segundo. Inventario, token, music, rouge, azul, bloody, bueno, si es la sangre, volumen, sensibilidad, volumen, sensibilidad, ratón, server, brutal, probeta, conectado, brutal, probeta, conectado. Yo creo que la gente se puede conectar, a lo mejor seguramente si me tengáis agregado en el Steam, os podréis conectar la misma partida que estoy yo. Vale, me sigue uno. Que hijo de puta. La barra de abajo, como podéis comprobar, tenéis la vidra, que es la cruz roja. La comida que va subiendo, mientras, bueno, pues como todos los juegos, cuando no la comida va subiendo, con el 30%. Lo siguiente es la bebida, lo siguiente que sale como el signo de radiación es la contaminación, de que te puedas hacer zombie o no Y lo último que es la electricidad, si no me equivoco, es la stamina Que es lo que nos permitirá correr más o menos y se irá agotando según vayamos corriendo más Todo esto podremos aumentarlo, ahora os diré como, el personaje tiene habilidades, tiene skills Entonces mientras vas subiendo, matando zombies y demás, estas skills las puedes ir aumentando Lo que quiere decir es que los personajes los pueden mejorar, no vas a ir siempre, onda mira, mira Mierda, hijo de puta No me cogerá, ¿no? Lo que quiere decir que todo esto lo puedes ir mejorando Y por lo menos no será todo como el principio del juego, que supongo que bueno pues El personaje era más lento o más rápido, pero a lo que íbamos, vamos a intentar hacer una serie, intentar sobrevivir en capítulos más o menos de 25 minutillos Mira, ahí hay vehículos, hay coches, sí, pero también hay zombies Y en coche de la policía hay dos coches militares, ¿no? Como os he dicho, los vehículos se pueden conducir y al coche de la policía, si no me equivoco, parece que está en buen estado para poder conducirlo Así que vamos a ver ahora si lo puedo coger y si lo puedo coger nos escapamos El coche de las maderos Bueno, el sheriff ahí al lado del coche ¿Qué coño es eso? Un puto nano, tío ¡No! Bueno, gente, el coche también tiene gasolina, como lo veis el 7% que pone ahí es la gasolina Ahora si se me cruza algún zambir y le damos alguna castaña Seat Exits Bueno, la ciudad también es buenísimo, tío O sea, para ser un juego tan indie como es, el juego no le falta de nada Mira, a la puta Vamos a intentar cargarnos con los zumbis Ojalá, tío, me he quedado sin gasolina Vale, hemos cogido celo, esto no sé qué es Eso tampoco sé qué es Vale, vale Vale Lo siento, no hay espacio Vale 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 Oh, mierda, que zombis Oh, mierda, que zombis Bueno, lo que voy a hacer Es coger el cuchillo Mierda, no puedo, no puedo, no puedo Oh, hijos de puta Está bastante jodido, mira esto Me cago en su puta madre Y no tenemos nada Me cago en la puta, hemos perdido todo Bueno, gente, sí, hemos llegado al primer pueblo Por lo menos Vamos a ver Vamos a ver dónde estamos, porque ya no sé dónde estamos Y lo siento, lo he muerto, pero bueno Es la primera vez que juego, así que no sé el daño que hacen los zombis Al parecer un huevo Y lo primero que deberíamos hacer es Antes de meternos a cualquier ciudad Buscar un arma, pero urgente Vale, como no tengo energía no puedo saltar Mira tú, qué bien Eso es un animal, tío Hay animalitos, no me lo puedo creer Es un animalito, ¿no? Oh, es un animalito Vamos a ver qué es Mira lo que he divertido Tío, ¿dónde está el cuchillo? Y eso, oh, qué suerte, tío Es una base militar No me lo puedo creer Eso sí que no me lo puedo creer Aquí tiene que hablar más fijo Y aquello que es un perro, ¿no? O algo de eso Bueno, una base militar Si aquí no encontramos arma, yo me pego un tiro, ¿eh? Vamos a ver Al final no nos va a salir tan mal Lo va a haber muerto Vale, tranqui, 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 tranqui Venga Vamos para adentro Sí, es como un perro, ¿no? Una especie de mitán ¡Ey! ¿Qué pasa, coleguita? Bueno, se han quedado ahí muy bien Ahora sí, venga Vamos a subir recto, por favor Un chaleco La mochila Mira cómo se equipa la mochila Vale Balas Explosivos Vale Mira el que pira a los zombies, tío Vale Aprovechando que se van a la puerta No sé de aquí Vale Vale Me siguen siguiendo, sí Vamos a intentar buscar un arma por aquí En los hangares Vale, ahí ya sabemos que hay un vehículo Con el que vamos a escapar, seguro Y ya veremos a dónde vamos Vale Vale, un pico Que lo tendrá bien Y una granada de mano Vale Ok, Mackey Ya tenemos el pico Vale, ya se empiezan a quedar ahí un poco pillados Vamos a bajar Me he roto la pierna Bueno, lo que vamos a hacer es coger el coche y deshacernos de todos los zombies que hay por la zona Como veis aquí hay un helicóptero y tal y diréis Joder, no jodas que hay helicópteros también En el vídeo principal Oh, qué bueno Oh, qué bueno En el vídeo principal del juego me cago en la puta Vale Vale, no me ha dejado ni un zombi vivo Aquí tenemos para cularnos Vale Vamos a equiparlo A ver si no podemos curar la pierna rota Eh, no No nos ha curado la pierna rota Putada Anda, mira Esto es una gallita Vendas Sí Perfecto A ver si las vendas por lo menos nos arreglan No, no nos arreglan nada Vitaminas, nada No creo tampoco Para los explosivos y clavos Venga, vamos Vamos a investigar Vamos a ir más por la base A ver qué encontramos por aquí Aprovechando que es una base militar Como he dicho Tenemos que encontrar cosillas Y de momento, pues bueno Estamos encontrando bastantes cosas Otra de las cosas que tiene el juego Para que veáis Es muy, muy modo PvP Es la posibilidad de bot Como veis Poder asomarte A los paredes Cualquier juego Tiene que tenerse implementado Vale Aquí hemos cogido Balas Bueno, tenemos dos balas En enciendas Y tenemos craftín Bueno, como todavía no sé Cómo va lo que hace Y se está haciendo la noche Como veis No se han respawno de los zombies Vale Chachi Sí, seguirme Seguirme Ahora se lo que he hecho Vale Bueno, un periódico que por ahí No se puede utilizar para nada No hemos encontrado todavía Ninguna puñetera arma Medianamente decente Vale Cuarto, ¿no? No me ha dado algo Perfecto Vale Ahora sí que soy un Vamos Un boina verde auténtico Esto es lo que me faltaba Y también Esto Me da un día, ¿no? A qué plazo A ver Vale Una mira telescópica Guay Unos pantalones Perfecto Pantalones militares Vamos Ay, Dios Es que cada vez parezco más John Rambo Esto es acojonante Más balas Y bueno Creo que nos falta solamente Esto Por mirar Y vamos a coger Una llave que he visto en otro lado ¿Sí? Creía que era algo Subir rectos ¿Vale? Porque si no Cuando subáis estas torres Os vais a quedar un poco pillados Balas Pecinas Self Bueno, gente Vale Ya estamos aquí Se muerde Y está roto Y está anocheciendo ya Así que vamos a coger Las últimas cosas Que damos por aquí Que nos van a servir de algo Mira Uno mira lo gráfico Ahí Esa llave por ahí Y aquí no le coge Ningún arma No Vale, pues esto Ya lo tenemos bastante Bastante loteado Un volto Cinco milagramos Cinco milagramos No, no, no lo he tirado, ¿no? Vale. Bueno, ya que se está haciendo de noche, gente, vamos a coger el coche. Qué canchandro es, tío. No me digas, tío. ¿Cómo quieres que saque el coche de aquí? ¿Cómo pretendes que saque el bufa, no? Hermano. Vamos a tener que hacer el cabro por ahí. A ver, si hay que hacer el cabro, se hace el cabro. No, no vuelques, por favor. 10% de gasolina, vamos a buscar un puntito alto, o la salida de la base americana. No sé, hacia dónde llevará. En el siguiente capítulo voy a intentar, bueno, vamos a tener ya un poquito más de equipo y poder mirar mejor lo del crafteo. Ahora sí, voy a ver así un poquito. Vamos a ver el capítulo hasta la derecha. He visto algo, aparte de un, hay un campamento herido en mi campaña aquí. Mira, anda, una pistolita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues mira, tengo que ir viendo una pistola, hombre. Bueno, el puente no lo podemos cruzar con el coche, así que vamos a dejar ahí el coche. Y vamos a ver qué hay por el puente. Por lo menos, a ver, eh... Vale, balas tenemos ahora mismo bien, yo creo. Reladores. Estos son clavos, costuchos. No, vamos a ver, eh... ¡Vale, eh, 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 eh! me aprieto la R pero no lo recargan vale, una catarita de samurai que podemos tirar vamos a tirar esto esto lo tiramos fuera lo tiramos la katana y nos vamos a cargar la katana vale vale vale, aquí como hay muchas cositas vendajes, plot no, vamos a equipar esto esto no lo vamos a rebear y que no, vamos a ver tenemos 48 a ver cuánto nos baja adrenalina vale, eso era algo que lo tenía que haber utilizado antes moldito mato vale pues bueno, gentecilla hasta aquí nuestro capítulo de hoy si queréis descargaros el juego ya sabéis desde Steam podéis descargarlo se llama Unternet y bueno, ya sabéis votadlo, suscribíos si os ha gustado y nos vemos en el siguiente adiós listo un saludo